Estamos aquí en Get in the Ring, donde vamos a escoger a uno que va a ir a competir internacionalmente y pues para mí es un honor y un placer. Muchas gracias, estos eventos sin ustedes pues no son posibles, sin la innovación, sin el emprendimiento, sin el esfuerzo, que sé que es inmenso que cada uno de ustedes pone en sus emprendimientos, pues no estaríamos aquí, Colombia no estaría avanzando como lo está haciendo. Debe ganar la empresa que sea más innovadora, que tenga un modelo de negocio comprobado, que tenga la posibilidad de ser escalable, incluso no solo en Colombia, sino en otros países, que haya obtenido unos logros importantes, que tenga un equipo dedicado, comprometido, con conocimiento, con experiencia, que sea persistente y que represente bien al emprendimiento digital colombiano en el exterior. Somos una plataforma que conectamos personas con problemas y preguntas en tecnología con la comunidad de especialistas tech del mundo y vamos a ganar porque tenemos mucha pasión, porque creemos en Colombia, queremos generar empleo y somos los mejores. Llegamos con Emovi a presentar esta idea que busca facilitar la movilidad en Bogotá y además de eso, crear el medio ambiente. Bueno, nosotros vamos con toda la actitud y con todas las intenciones de salir de Colombia a representar como emprendimiento a Colombia en el mundo, de que aquí están pasando cosas muy grandes, no solamente a nivel de emprendimiento, sino también a nivel de sustentabilidad y a nivel de tecnología. Nosotros somos Smart Quick y vamos a ganar en Get in the Ring porque tenemos la startup más disruptiva y con más especialización de tecnología aplicada al sector de la logística. Estamos seguros que nuestra oferta de valor, que reduce costos para nuestros clientes, será la mejor y los jurados así lo van a valorar. Me siento super afortunado de poder ser uno de los jurados de Get in the Ring. En realidad lo que veo acá es un gran capital humano y de conocimiento en Colombia. Veo una gran oportunidad con todas esas startups, definitivamente teníamos que elegir a una y pues Emovi vemos un gran potencial. A Mintic agradecerle por esta oportunidad porque nos está permitiendo a muchos emprendedores en realidad mostrar de qué estamos hechos, pero también mostrar al mundo que Colombia tiene muy buenos emprendedores, que tiene muy buenos profesionales y por supuesto muy buenas ideas desde el punto de la tecnología y las comunicaciones. Gracias. 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 Gracias.